¡Ay, qué frío! ¿Cómo volvió a ser? Bueno gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Rocángel Bienvenidos otra vez a un nuevo noticiero de War Thunder Hoy intenté grabar algo en mi día franco Pero estaba demasiado cansado y me la pasé durmiendo Fica teniendo mis nuevas ojeras Pero bueno, cositas aparte Vamos a hablar sobre las unidades premium que podemos adquirir de manera gratuita este mes 70 aniversario de la República de China Que es una... ¡Pulpa! Una calcomanía que nos pueden dar Sobre nuevas calcomanías Ustedes saben que todos los meses Gaijin nos da Para poder comprar o ganar determinadas calcomanías Que algunas valen la pena y otras que las miran y dicen ¡Meh! Y sobre la operación que empieza en el día de mañana De operación Astilleros La cual ya digo que van a necesitar bastante tiempo Tiene... Si son personas que trabajen No lo van a poder sacar Así de una Y que no es difícil Pero a diferencia De los eventos Summer O sea, tenemos Como ya expliqué una vez Una cosa es el evento Y otra cosa es el operación Evento es por ejemplo El evento Hit El evento Summer Que solamente teníamos que jugar partidas Y cumplir algún que otro objetivo Que se podía hacer por ejemplo El objetivo del día En dos horas lo hacías Tranqui En lo que son operaciones Hay que juntar Que una piecita Que una tuerquita Que esto Que el otro Y que encima Si ensamblas o desensamblas Lleva tiempo Y que necesitas esto Y que tenés que comprarlo en el market Y... No Para el que tenga ¡Uh! ¡Puedo! ¡Uh! Para el que tenga ganas Y plata Le va a convenir Comprarlo Y si no Bueno Se va a tener que joder Yo por ejemplo No los voy a Sacar No me voy ni siquiera A molestar Intentaré Si puedo De sacarme el barquito ruso Como decía Tengo otro barquito ruso De... ¿Cómo es? De evento Pero... Después lo que son Los... El avión El helicóptero está bueno Pero también Vamos a tener que estar Un año y medio Y el tanque También un año y medio Así que Vamos a hacer una cosita Primero que nada Estas son las unidades Que van a venir Digamos Gratuitas Que las hacemos Las podemos Adquirir Haciéndolas Las special tasks De la warband Si Ya tengo un video Para el que no sepa De cómo obtener Estas unidades Como joyas Si No son joyas O sea Las unidades que tenemos Hasta el 31 Recuerden que siempre Es hasta fin de mes Tenemos El Avenger MK2 Que es De Gran Bretaña Es británico Que está Bien Pero Yo pasaría Doy mi opinión El NBFZ Es el Battleship Alemán Que Nah Después tenemos Una Spitfire MK5B Drop Para Italia Que está Muy bien Pero O sea No es como el británico De cañones De 20mm Hispanos Sino que este Tiene 2B20 Y además Después tiene Creo que 2 o 4 del 7 Creo que son 4 Si mal no veo acá En la foto Tiene 4 cositas Dos cositas En el ala Está muy bien Ese si está bien Y sobre todo Si ustedes no tienen Unidades premium En lo que es Italia Esto les va a ayudar Muchísimo Muy buen avión Después tenemos El Chinu 2 Que para mi Sería Para mi Y como yo lo he usado Porque yo lo tengo Es un Muy buen Tanque Es un Tanque premium De 3.7 De tier 2 Que Si bien No es que Perfore Resarpado Perfora muy bien La bala Está Muy pero que Muy bien Y bueno No tan bien De blindaje Pero está Está muy bien En lo que es Digamos En rango General Ese tanque Aparte Da muy buena XP Y si no Tienen un tanque Premium De lo que son Los japoneses Eso les va a servir Después tienen El BTD1 Que yo lo he adquirido Porque me Tocó un 75% De descuento Y lo pagué Nada Todavía no lo he usado Pero Me han dicho Que no es malo Para hacer Ataques Puntuales No contra Otros aviones En ese Ya tienen Las de perder Y después Tendríamos El Hurricane MK2B Para los rusos Que Es un Hurricane Ruso Pero Es de tier Muy bajo O sea Para el que le guste Además Tenemos una Calcomanía De De Fern Fenris Bueno No importa Las unidades Que están Para poder Probar Ustedes saben Que teniendo Tres medallas Pueden probar Por una Tres O 24 horas Determinados Tipos de unidades Este mes Las unidades Que vamos a poder Alquilar Son El AC4 Tanque Premium Británico El Dornier 335 V2 De lo que son Los alemanes El J2 M4 Kai De los japoneses El T54 E1 Tanque Británico Es decir Tanque Americano Me está hablando Mi señora Por eso Y un Jack 3 El VK 107 La dije Puede tocarles Una hora Tres horas Veinticuatro horas En un 95% Una hora En un 4% Tres horas Y en un 1% Veinticuatro Pero bueno Eh Ay que me pica Uh Uh Bueno Y lo que son Eh Después tenemos También Para el que no sepa Tenemos una Última caja Que es con 14 Medallitas Ahora Nos dan otro tipo de unidades Que Nos pueden tocar en esa caja Y la gran diferencia de Esa caja de 14 Con respecto a las unidades Que nos dan premium gratis Es Que las unidades Que nosotros Adquirimos Del mes Digamos Premium Son para nuestra cuenta Pero si nosotros Cambiamos 14 Medallitas Más los tickets Por La unidad Que nos toque En la Caja Del mes No directamente Cambiarlo por unidad En la caja Esa unidad La podemos vender En el market Y hacer money money Para el que quiera Que serían El CR32BIS El XF5F Que está muy bien Es feo Pero Queda calambre Pero está muy bien Tenemos El DV7 Que Eh Está bien El VF109E7U2 Está muy bien Ese Esa guioncita La verdad que Muchos me dicen Ah pero es el mismo Que este Si está bien Será el mismo Que No me acuerdo Cuando me han dicho Si es el mismo Que el otro Pero este me resulta Mucho más Mucho mejor Digamos Y El Su 76M Eh Cualquiera Cualquiera de estos Cualquiera que saquemos En esa caja Lo vamos a poder vender Tenemos Tenemos esto Que es el Aniversario Este Que era Del Popular China Que Lo único Que les digo Es que nos daba Esta calcomanía Después Nada más Está todo bien Pero Esto Dejémoslo ahí Vamos a algo más relevante Que vendrían siendo Estas calcomanías Que hay algunas Que dije Eh Están bien Pero bueno Como ustedes saben Como ya dije antes Kaijin nos va dando Una vez al mes Determinadas Calcomanías Que tenemos que hacer Algunas ciertas cosas Para sacarlas Tenemos estas Cinco calcomanías La primera es Emblema Eh Emblema Avispa Que dice Fue a 10 batallas Y logra una puntuación De al menos 2000 puntos Mientras conduces Vehículos Terrestres Japoneses O la compras Por 200 Aguilitas Doraditas Me gusta Sacar Alcomanías Está buena Después tenemos El emblema Comanche Que directamente Hay que comprarla Con 200 Aguilas Esa 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 No pensé que era de la RAF, pero bueno Juega 5 batallas y termina En primer lugar Mientras vuelas aviones British O la compramos por 200 aguilitas Y el último es el Emblema del octavo Icotai Bueno, no sé cómo se pronunciará Pero No está tan fea, la verdad Interesante, depende de cómo la pongamos En el tanque Destruye 40 vehículos De jugadores enemigos En arcade, 20 en realista Mientras vuelas Aviones japoneses Recordemos, la primera es En tanques La última es en aviones A ver, acá vemos Esta es la del Comanche, está bastante buena No voy a decir que no Está bien Bueno, acá tenemos Acá de lejos se ve En la óptica No es la óptica Pero bueno, no importa Es el faro ese No se ve mal Pero Meh Y por último Tenemos la operación Astillero Que es lo más importante Y lo que vamos a tratar de Hacer énfasis Para que la gente entienda Que Escuchando bien Y leyendo bien Bueno, eso ya saben Que hay que hacer No es de malo Pero hay veces que De última Si tienen una duda Es decir A ver, vamos a leer La publicación De De War Thunder ¿No? No me hace tanto falta O sea, leerlo Porque ya lo he leído Pero igual no me hace tanta falta Porque básicamente Tenemos Como ya dije antes Dos tipos Operación O evento Cada una se basa En sus términos El evento Tiene La particularidad Que tenemos que cumplir Determinadas tareas Para cumplir un objetivo Para llegar al premio La que son las operaciones Tenemos que solamente Jugar Para que nos dé algo Para poder llegar al objetivo Y así tener el premio No sé si se entendió ¿Qué tenemos de premios? Tenemos El MVK161 El Torbellino P9 El We Wilper Bueno, no me acuerdo Cómo se llama ahora No importa No es el torbellino Traducido P9 Vehículo de evento VT1-2 Que ese es el Que dije el otro día Y tenemos el H34 O sea Tenemos En los Franceses Creo que el primero Es el H35 Este es el H34 Pero no es para los Franceses Es para los Americanos Y encima Acá ya te lo está diciendo Este Helicóptero es Premium O sea Esto está Bueno Tenemos El barquito Es tier 2 Y es Premium El avión Es tier 3 Y el Premium El tanque Obviamente Hacer la Joya De este evento No es Premium Y tenemos el Helicóptero Que es rango 5 Y es Premium Algo que me gusta Es que Creo Que Gaijin Ha escuchado Algo que he dicho yo Que es Si vos haces un evento Y tenés 4 modos De juego O sea Lo que es Barcos Aviones Tanques Y Helicópteros Porque Hasta ahora Por ejemplo En el último evento Que ya teníamos Helicópteros Hace rato Dieron Premios Tanques Barcos y Helicópteros Eh perdón Tanques Barcos y aviones Helicópteros no Ahora No te dan Dos de cada uno Pero te dan Uno de cada uno O sea te dan Un barco Un avión Un tanque Y un helicóptero Está bueno eso No se olviden De los helicópteros Que se yo El barco Está bien Ya creo que Lo mostré Si mal no recuerdo Tiene Dos torres Carretas De T-34 Y un par de ametralladoras Más un cañón De 45 Y uno de 37 No está mal Tampoco es para tirar Manteca al techo El avión este El P-9 No está mal Pero es como Básicamente es el Que tenemos ya en el juego Porque ya hay uno en el juego Pero es una versión anterior Pero premium Tenemos el que digamos Más llama Poderosamente la atención Que es el tanque Que ese es el que va a valer Algo Cuando apenas se saque Va a ser como el Mercaba El que apenas lo saque Se llena de plata Todo lo demás Fierre Pero bueno Y después tenemos El helicóptero Que está bastante bien Que ese helicóptero Viene con Carga de Cohetes Misty Mouse Que está bastante bien Cañones de 20 Que meh Pero aparte también Puedes llevar Cañón de 20 Y un Bullpop Del otro lado Que todos sabemos Que un Bullpop Te pega Y ya está Listo No es Una TGM Convencional De todo lo demás Pero Es algo Que esa parte Me pareció rara Porque No trae Una TGM Típico Y trae Un Bullpop Pero bueno Veremos Ahora Antes de seguir También quería Dar las gracias A Los muchachos Que están patrocinando El canal Que los tenemos acá Que son Robert Nader Que son Will Morales El señor F. Montera El amigo Mati Mi amigo del pelado Mati López El amigo Ismael Trinidad Y Esperen que corro acá Porque acá también Está el señor DJ Mi amigo DJ Que bueno Está Creo que estaba de vacaciones Y hace un tiempo Que no hablo con él Pero bueno No importa Te mando saludo DJ igual Donde estábamos Esperen que ya me perdí Acá está Están gritando acá en la pieza Y nada Seguimos Ahí está ¿Cuáles son las Condiciones Para sacar Estas unidades? Bueno Acá dice En el evento Operación Astilleros Esta Embarcación Puede cambiarse Por otro vehículo Después del ensamblaje Del primer MVK161 Recibirá Un cupón Que puede activarse Para obtener El parquito este O Canjearse Por el Will Acá está El Will Wynn P9 O puede Comercializarse En el mercado Una diferencia Muy importante De lo que es El evento Y las operaciones Bájale un poco la voz Dios Una diferencia Que hay Es En el evento No se puede Vender Las unidades Que saquemos Hasta el final Del evento Unos días después Y me cago Con todo 100 En el operación Una vez que sacamos La unidad La podemos vender Una vez que obtenemos Una pieza La podemos vender Una vez que obtenemos Cualquier cosa La podemos vender Sencillo Que tenemos que hacer Básicamente Conseguir estas cosas Que están acá Tenemos un astillero Que es uno Que ese astillero Lo vamos a usar Para Ensamblar Lo que son Digamos Las piezas El avión Tanque Barco Unidad Transatlántico Todo Los materiales Básicos Que son Lo que Necesitamos Para poder Hacer Digamos Upgradearlos Y así hacer La unidad Que necesitemos Para digamos Nos va a caer Que se yo El ancla Después En una parte Y nosotros Vamos a necesitar Estos materiales Básicos Para repararla Para poner las condiciones Para armarlo Para armarlo Todo Y así Digamos Terminar la pieza Y termina De asamblar Todo Y el contenedor De envío Que esto Nos va a dar Nos van a dar En las batallas Si Acá tenemos Que se entrega Por cada 10 minutos Gastados En una batalla Y como ya pasó En el evento anterior Si nosotros Estamos más de 10 minutos Si superamos Ese tiempo Y no llega A los 10 minutos Ese tiempo Pasa A la batalla Siguiente ¿Si? Algo a tener En cuenta Es el tiempo De batalla Una cosa Es el tiempo De batalla Y otra cosa Es el tiempo Que estás Pelotudeando En la partida Que le quede Bien en claro Los pelotudos Que hacen Todo el tiempo AFK Eso No sirve No seas pelotudo Porque le vas a cagar El juego A otro Perdón que lo diga así Si vos agarrás Y te pones a escalar Y te pones a escalar Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas No sirve Te va a contar En el momento Que tuviste Algo de actividad Digamos De motora Que hiciste algo En la partida Si vos agarraste Escalaste Y escalaste Y escalaste Listo Ya está No te toma Nada de tiempo Porque eso Es tiempo De Partida Pero no de Batalla Porque no estás Batallando No estás haciendo Nada Ojo a eso Si vos agarrás Y te quedás En un punto Del mapa Sin campear Perdón Campeando Sin hacer nada Sin pegar un tiro Sin hacer Nada Nada Absolutamente nada Tu tiempo es mínimo Y eso lo sé Muchos me van a decir No pero eso nada A mí en el último momento Lo comprobé Y fue así Así que Veremos Estas cajas Nos van a dar Uno Dos O tres De estos Materiales básicos Que vamos a necesitar Varios Varios Para Poder ¿Cómo se llama esto? Para poder reparar Las cosas que nos den Además necesitamos Planos ¿Cómo vamos a tener Los planos? Bueno Los planos nos van a dar También Por cada Diez minutos De batalla Transcurrida Nos van a caer Algún que otro Fragmento De plano En realidad Que nos va a servir Para hacer un plano Acá dice Para el ensamblaje final Del MBK 161 A partir de piezas Necesitas Cuatro juegos De plano De envío Se ensamblará Un conjunto A partir de Veinte planos Que al igual Que los materiales Básicos Se entregarán Por cada Diez minutos Gastados En la Batalla Y además Por el primer Lugar del juego Nos van a dar Ganes o pierdas Nos van a dar Otro más Ojo a eso Que eso va a ser Un motivo Por el cual Vamos a odiar Hacer este evento Que es así Porque va a estar El estúpido Que Ay que voy a capturar Ay que me mando yo solo Ay que te voy a sacar la kill Ay que te voy a Siempre Siempre Lo vamos a tener Pero bueno Bueno El esquema de montaje Para simplificar El ensamblaje Todas las partes del banco Del banco Ay Dios Del barco Se organizan en el menú Esquema de ensamblaje MBK 161 Y se dividen en los En tres grupos Tenemos Sistema y estructuras básicos Sistema y tuberías Y dispositivos del barco Así El progreso de las partes de ensamblaje Abrirá nuevas instalaciones De producción Que acelerarán El ensamblaje de piezas En el grupo A ver Montaje de embarcación Posteriores Bueno acá hay una cosa importante Que es mediante El ensamblaje del segundo Y posterior botes El principio no cambia Básicamente es lo mismo Pero para el ensamblaje Se utilizarán Materiales avanzados Y no materiales básicos Que también Se pueden obtener En los contenedores De envío De los que te da Cada 10 minutos De batalla Para que pregunten Ay pero como conseguimos Esos segundos Porque no son los mismos Que los primeros Igual forma Igual En la batalla Los planos del enemigo Del tanque Caerán junto Con los planos De los elementos De la nave Se pueden ensamblar En un conjunto De planos Del tanque Que se requieren Para producir El cupón Del VT 1-2 1-0-2 Iba a decir cualquiera El número de planos Es ilimitado Es ilimitado Perdón Los jugadores Pueden recibir 240 planos De los elementos Del barco Y 160 planos De los elementos Del tanque Durante las batallas Ojo que son Dos distintos Y la misma cantidad Para el primer lugar En el resultado De las batallas Conjunto De los planos Pueden comercializarse En el mercado La mayoría De los jugadores Activos Podrán recibir Hasta 480 planos Durante el evento De los elementos Del barco Y 320 planos De los elementos Del tanque Ahora importante ¿Cuáles son las condiciones? Tenemos que jugar En batallas De tierra Arcade realista O simulador De aviones Arcade realista Nada más Y de naval Arcade realista Por cada 10 minutos Nos van a dar Teniendo más del 50% Y tiene que ser Rango 2 Tenemos O sea Entramos en una partida Mayor al rango 2 Rango 2 O superior Y tenemos Más del 50% De actividad Bueno Por cada 10 minutos Nos corresponde Una caja Que nos puede dar Entre 1 y 3 materiales Punto Número 2 Por cada 10 minutos Lo mismo Estando en rango 2 O superior Con una actividad Del 50% O más Nos van a poder Dar también Lo que son Los Planos De elementos De pieza Para los barcos O para el tanque El tiempo Restante No utilizado No se perderá Se guardará Y se contará Para la siguiente batalla Si el jugador Termina la batalla En primer lugar En cada equipo Obtendrá planos adicionales Eso lo saben Es como un bonus Que hace que juegues solo Como negro Y que quieras matar a todos Y no te importa nada Después del primer ensamblaje Del barco terminado Recibirás un cupón Que se puede activar Para el mismo barco O cambiarlo por el avión O canjearlo en el mercado El segundo y posterior Barcos ensamblados Se recibirán En forma de cupones Que se requerirán Para el intercambio De los Otros vehículos Del evento Se puede canjear Un cupón Por el MK El barco O el avión Se pueden canjear Dos cupones Y cuatro Juegos de planos Por el tanque Y se pueden cambiar El cupón Del tanque El cupón Se puede O sea La única forma De tener Que esto creo que es Lo que le va a dar Más valor Al helicóptero Es que para poder Tener el helicóptero Tenés que haberte sacado El tanque O sea Van a tener que Usar Dos cupones Para Sacar el tanque O sea Dos cupones Y cuatro Juegos de planos Para ir por el tanque De dos cañones Ahora Si ustedes quieren Ir por el helicóptero Ese cupón Del tanque Lo tienen que cambiar Por el de helicóptero Ojo al piojo Avisemos Después dice La posibilidad De intercambiar Artículos De eventos Se especifica En su descripción Para el ensamble Para el ensamble Se dice Que se necesita Aproximadamente 15 horas De juego No de tiempo real De juego Juego en partida Juego Y suerte Que te toquen Las piezas Que te hacen falta Y que no estén Tan hechas mierda O bueno Igual Que te toquen Las piezas Las cosas Que te toque todo O sea Que digamos Tengas una mano En el hombro Que te está diciendo Yo te ayudo Eso es lo que necesitas Bueno Y que obviamente También Cuando nosotros Ensamblamos Una pieza Requiere un tiempo Y cuando ensamblemos La unidad Final También requiere Otro tiempo Igual Que el ensamblaje Que era De los I-180S Igual Igual Así que Nada Los contenedores De envío Y los planos Se lanzarán En batallas Entre El 3 Y el 14 De octubre El montaje Del bote Y su intercambio Con otros vehículos De evento Mediante la compra De artículos Perdidos En el mercado Estará disponible Hasta el 21 Y el 21 Todos los artículos Del evento Excepto los cupones De vehículos Se eliminarán Así que Tranquilo Y después Acá tiene que Para los jugadores Del Playstation 4 Y Xbox One Acá lo tiene Porque no lo voy a leer Porque no me interesa Porque ya no lo tengo Pero acá lo tiene Ahí está listo Ya terminó la pausa Así que Bueno gente Tenemos Pero ahí está Tenemos Unidades premium De evento Perdón Unidades premium Que podemos sacar Gratis Como todos los meses Tenemos nuevas calcomanías Y tenemos este evento Que empieza mañana Que mañana es jueves Si mañana es jueves 3 de octubre Que ya Pueden obtener Un barquito Premium Ruso Un avión Premium Británico Un tanque Oculto Alemán Y un helicóptero Premium Rango 5 Americano También si no Si no los quieren usar Los pueden sacar Para poder venderlos En el mercado Porque A diferencia De lo que es El evento Normal En el de la operación Apenas lo tienen Pum Lo ponen en el mercado Y lo pueden poner No sé Mil dólares Si quieren Si son uno de los primeros En sacarlo Lo van a vender Así que nada gente Espero que les haya gustado Perdón si se hizo un poco largo Pero quería tratar De explicarlo Dentro de lo que Mi cerebro A esta hora da Y mi estado Digamos Mental Lo da Ahora Vida Mátame Así que nada Espero que les haya gustado Recuerden que si no están suscriptos Los invito a suscribirse Es totalmente gratis Lo único que les pido Que toquen la campanita Para que YouTube Cuando se les canten los huevos Les avise cuando subo un video nuevo Si quieren hacerse Patrocinadores del canal En el botoncito acá abajo Donde dice unirse Tienen cuatro categorías distintas Si es que ustedes lo quieren Ya lo digo No es obligatorio Pero si ustedes quieren contribuir Y dar una mano Mucho más que agradecido Una forma que estoy tratando de hacer Es por lo menos No sé Tratar una vez al mes De regalar Un juego Entre los que están Patrocinando el canal Como mínimo Como algo Pero bueno Recuerden que Si lo comparten Me dan una mano Muy importante Comenten a ver Que tal les parece Dejen su like Si les gustó este video Y Nada más que decirle gente Les mando un saludo Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video Bye 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 ¡Suscríbete al canal!